¡Hola! ¿Cómo están? Espero que os supe bien. Bueno, como ven, hoy les voy a enseñar a hacer un frappuccino. Y bueno, para los que no saben qué es, es un café helado, literalmente. Como está haciendo calor, casi siempre yo tomo eso, o ese tomo como es bati de banana. Y como yo no tengo licuadora, les voy a enseñar a hacerlo sin licuadora, claramente. Bueno, primero empezamos por el café, claramente. Bueno, después del café le ponen el azúcar. Y bueno, después lo revuelven con esto, aunque yo les recomendaría que revuelvan con cuchara. Yo no sé qué hago revuelven con esto, así que nada. Y bueno, después sería la leche, así que bueno, les aclaro que puse dos cucharadas de esto. O sea, les enseño cómo la cuchara, pero ustedes lo pueden poner a su manera, o sea, en dos. O más de dos. Bueno, yo con esta cuchara. Aunque no sé para qué les digo, la verdad. Quieren con cualquiera, pero bueno. Y bueno, dos cucharadas de azúcar. O sea, dos de cada. Y bueno, ahora vamos con la leche. Y bueno, después la leche. Después le echan toda la leche que quieran, hasta donde quieran. Y le ponen un poco más de azúcar por si les falta. Y ahí les enseño más. Y bueno, después le ponen los hielos que quieran y ya está. Así quedaría. Así que si quieren que alguna vez les enseñe a hacer uno como un batido de banana sin licuadora, lo hago. Bueno, chau.